Hoy estamos haciendo la primera entrega de los subsidios que llegaron por parte de la Secretaría de Agricultura del Departamento, del Ministerio de Agricultura. Estamos beneficiando 68 ganaderos que fueron inscritos desde el mes de enero, con la primera entrega de una tonelada de silo de maíz para cada uno de los ganaderos. Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en convenio con Agrosavia, en el marco del programa de alimentación bovina, se está haciendo la distribución de suplemento alimenticio para ganadería, en este caso para apoyar las afectaciones que se vienen presentando en los últimos meses en el sector ganadero, en los municipios de Cundinamarca. El Gremio de Cerealistas está apoyando esta labor con la entrega de ensiladas de maíz. A los productores estamos entregando 20 bolsas de ensiladas de maíz, equivalentes a una tonelada de silo por cada productor, para lo cual ellos presentaron el registro de vacunación del ciclo segundo de 2019, no mayor a 50 cabezas de ganado. Sí, entonces nos ayuda a mejorar el rendimiento o a sostener los animales en épocas críticas. En este caso estamos atendiendo a los productores que fueron afectados por heladas en el departamento de Cundinamarca, acá en el municipio de Cibaté, con la priorización que el Ministerio de Agricultura y la Gobernación hicieron para atender esta emergencia. ¡Gracias!